Mi madre tuvo siempre a su servicio personal del más alto nivel Para que no fuera tanto el sacrificio de llevar la casa y criar hijos también Mi madre tuvo siempre a su servicio personal del más alto nivel Para que no fuera tanto el sacrificio de llevar la casa y criar hijos también Ausencia no venía casi nunca y soledad pasaba sola en el patio de atrás Dolores se quejaba todo el día y con angustia no paraban de llorar Ausencia no venía casi nunca y soledad pasaba sola en el patio de atrás Dolores se quejaba todo el día y con angustia no paraban de llorar Si bien yo no me acuerdo mucho de ellas y casi no las pude conocer Mi corazón recuerda con cariño el fruto del trabajo y su querer Mi madre tuvo siempre a su servicio personal del más alto nivel Para que no fuera tanto el sacrificio de llevar la casa y criar hijos también Ausencia no venía casi nunca y soledad pasaba sola en el patio de atrás Dolores se quejaba todo el día y con angustia no paraban de llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!